Con la participación de la Policía Nacional, Ejército de Colombia, Secretaría de Movilidad y Gobierno, continuamos adelantando las actividades de la Caravana por la Vida. Una caravana muy importante que permite hacer varias actividades en contribución de la seguridad y la convivencia ciudadana. En una de nuestras actividades nocturnas, encontramos algunos jóvenes que a altas velocidades se desplazan en su motocicleta por la ciudad, tratando de volver a armar lo que antiguamente se conocía como los piques, y que este año han querido algunos actores dinamizar. En ese sentido, esta semana en horas de la noche adelantamos un trabajo muy importante, logrando el requerimiento de algunas personas que estaban movilizándose a altas velocidades en la ciudad, violando todas las normas de tránsito, haciendo maniobras peligrosas y con Policía Nacional, con movilidad, y ejército, logramos abordar varios de estos jóvenes, se les movilizó su motocicleta, pero para mayor llamado de atención es que son menores de edad. Y entonces reiteramos, somos reiterativos desde la Administración Municipal, de invitar a los padres de familia a que asuman ese rol de control sobre sus hijos. ¿Cómo entender que un menor de edad de 16 años, primero ande conduciendo una moto a altas velocidades, haciendo maniobras peligrosas, no solamente poniéndose en peligro la vida de él, sino la de los demás? Pero además de eso, ¿cómo es que a una hora de las 11, 12 de la noche anden en la calle? Es un llamado respetuoso, nuevamente reiterativo a los padres de familia. Tuluá hoy no tiene toque de queda, para jóvenes, pero todas estas situaciones que están pasando, llaman mucho la atención y por eso insistimos, es necesario que los padres adopten las medidas urgentes para que ayuden a cuidar a sus hijos, se interesen más por lo que están haciendo, con quién andan, en medio de qué actividades se desarrollan, porque no queremos seguir lamentando más accidentes en motocicleta de jóvenes que se dedican a estas actividades extremas y que lo hacen sin ninguna seguridad para ellos ni para los ciudadanos.